Ya se fue el tren, y esta calle nunca más será igual. Nombrada así tras una noticia que hizo revuelo en aquellos años 70, en sus años adolescentes, a propósito del supuesto encuentro de una familia con seres extraterrestres. Sí, Marciano era fuera de este mundo. Nacido en Mendoza, Argentina el 25 de agosto de 1960, Horacio Eduardo Cantero Hernández, verdadero nombre de Marciano, declaró en una ocasión. De pibe quería ser futbolista. Mi papá representaba al argentino de Mendoza, y yo iba siempre a la cancha, pero no pudo ser. Sin embargo, en un gol hay música, y en la música cada melodía que nace es como una jugada que termina en gol. Además de su afición por el fútbol, gustaba del aeromodelismo, pero su vida fue marcada sobre todo por su encuentro, a los 9 años, con la música de los Beatles. Fue ahí cuando comenzó a tocar el bajo. Un bajo pirata, pobre, desvencijado, pero con el que comenzó a soñar a ser una banda. Sueño que se cristalizó en 1979 al unirse a Felipe Staiti y Daniel Piccolo para tomar la ruta del rock. El camino no fue fácil. Les tomó 5 años de tocadas y peregrinación grabar su primer álbum con una disquera independiente, Mordisco. De esa primera placa se convierte en éxito la canción Aún Sigo Cantando, y es gracias a ese éxito que logran grabar un segundo álbum, Contrarreloj. Disco que ya es grabado con una disquera transnacional, que se suman a ese exitoso éxodo de bandas argentinas que van conquistando al continente entero bajo ese movimiento conocido como rock en tu idioma. De ahí se cosechan los primeros éxitos internacionales. Producidos por Andrés Calamaro, La Muralla Verde, Contrarreloj, Tus Viejas Cartas, Cada Vez Que Digo Adiós. Y de ahí rápidamente un tercer álbum y más éxitos. Habitaciones Extrañas, Carrusel, igual que ayer, Big Bang y más éxitos. Por el resto, Luz de Día, Mejor No Hablemos de Amor, El Guerrero. Lamento Boliviano. Canciones que por décadas afianzan a la banda como líderes del rock con ñ. A pesar de una breve incursión como solista, la carrera de Marciano siempre estuvo ligada a su banda, con la cual supo generar éxitos que se cantan inevitablemente en fiestas y bares y reuniones, porque los enanitos verdes forman parte de nuestra historia. Durante más de 15 años radicó en México, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde adquirió también la nacionalidad mexicana. Una fuerte afección renal le mandó al hospital desde el día 5 de septiembre, empeorando su salud rápidamente hasta su fallecimiento este 8 de septiembre. De Marciano quedan sus canciones, su voz, su bajo, su legado como pilar fundamental del rock hispanoamericano. No cabe duda que, como dice el meme, somos la generación que verá morir a sus leyendas. Nena, no te pongas mal, sabes que esto cambiará. Yo luché tanto tiempo por lograr lo que ahora tengo.